El fin de semana llegaron las vacunas al departamento de Arauca contra el COVID-19. En un furgón se transportó desde el aeropuerto Santiago Pérez Quirós hasta los ultracongeladores en la unidad de salud. El día domingo llegaron las primeras 120 dosis de la vacuna contra el COVID-19 al departamento de Arauca. Un furgón fue quien transportó el biológico desde el aeropuerto Santiago Pérez Quirós hasta la unidad de salud de Arauca para luego ingresar la dosis a los ultracongeladores. Queremos darle el más grande agradecimiento al Ministerio de Salud por este apoyo, por habernos enviado estas vacunas. De pronto es un paso pequeño, pero es algo histórico para el departamento de Arauca. Iniciamos una nueva etapa. Iniciamos esa etapa de vacunación en el cual todos los araucanos y los colombianos tenemos una gran expectativa y esa expectativa es de poder controlar esta situación de pandemia que en este momento tenemos en nuestro territorio, en el departamento de Arauca. No me resta decirle, doctora Marta, en representación suya y del Ministerio, darle mil y mil gracias por este apoyo, por estas vacunas aquí en nuestro departamento de Arauca. El director de la unidad de salud, Edgar Alessandra Contreras, el fin de semana anunció que la vacunación comenzaría el 22 de febrero del presente año. Sí, el proceso de vacunación, ¿cuál va a ser la metodología? Ya en este momento hacemos recibimiento formalmente de las vacunas. Una vez termine la rueda de prensa, procedemos a hacer el respectivo conteo y a pasarlas a nuestro ultracongelador donde van a ser almacenadas. Ya el ultracongelador se encontraba en debido funcionamiento a menos 70 grados. Mañana hacia las 4 de la mañana vamos a estar iniciando el proceso en el cual se van a extraer las vacunas del ultracongelador y se van a pasar a los refrigeradores para que comience el proceso de descongelamiento que dura alrededor de tres horas. A las 7 de la mañana vamos a estar iniciando el proceso de vacunación previo acto protocolario que va a ser a las 6 y 40 de la mañana en las instalaciones del Hospital San Vicente. Mañana la meta es en coordinación con el Ministerio, con la doctora Marta, que muy amablemente nos ha apoyado en todo el tema de logística. Desde ayer estamos trabajando en la logística de la programación de estas 120 personas que vamos a vacunar el día mañana lunes. Las 120 personas se van a vacunar en su totalidad el mismo día lunes. Ya tenemos dos equipos de vacunación completamente preparados para iniciar este proceso de vacunación. La primera persona que se va a vacunar es el doctor Castillo, internista, quien ha estado al frente de la unidad de cuidados intensivos COVID y de la unidad respiratoria COVID aquí en el departamento de Zaragoza. Según el funcionario, el Ministerio de Salud apoyó con logística para dar inicio a la jornada de vacunación en esta región del país. Aquí precisamente nos acompañan entes de control, nos acompaña el doctor Vladimir. Es un proceso bastante transparente. Se tuvo un estricto control en la selección de estas 120 personas. Estas 120 personas son profesionales y personal administrativo que trabajan directamente en la unidad respiratoria COVID. Este proceso tuvo filtración por medio del Ministerio de Salud y también a través de la unidad administrativa especial de salud. La llegada de las vacunas del COVID-19 al departamento de Arauca estuvo supervisada por la Contraloría General de la República.